Y con el cariño de siempre América Así ¿Qué será de mí? Cuando ya no estés debo comprender Si quieres marcharte ¿Qué será de mí? De solo pensar que ya te perdí Es demasiado tarde ¿Qué será de mí? Cuando en las noches Muy solo despierte para acariciarte ¿Qué será de mí? Triste y en silencio Por tu amor yo debo resignarme Lloraré Al extrañarte lloraré Con tu recuerdo yo viviré Pues no quiero olvidarte Lloraré Con mi condena lloraré No tengas pena ya déjame Es demasiado tarde ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Cuando ya no estés debo comprender Si quieres marcharte ¿Qué será de mí? De solo pensar que ya te perdí Es demasiado tarde ¿Qué será de mí? Cuando en las noches Muy solo despierte para acariciarte ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Triste y en silencio Por tu amor yo debo resignarme Lloraré Lloraré Al extrañarte lloraré Con tu recuerdo yo viviré Pues no quiero olvidarte Lloraré Con mi condena lloraré No tengas pena ya déjame Es demasiado tarde Lloraré Al extrañarte lloraré Con tu recuerdo yo viviré Pues no quiero olvidarte Lloraré Lloraré Con mi condena lloraré No tengas pena ya déjame Es demasiado tarde Demasiado tarde No tengas pena ya déjame Lloraré No tengas pena ya déjame No tengas pena ya déjame Lloraré